Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 2 de Enero, recordaremos a la Beata Mariette Annette Blondin Hermana Mariette, nace en Canadá Crece en una familia abundamente cristiana Hereda de su madre una piedra centrada en la Providencia y en la Eucaristía Su padre de una fe solida y de una gran paciencia En el sufrimiento, la marca en su formación Esther, su nombre de pila y su familia son víctimas del analfabetismo Reinante en los medios canadienses, franceses del siglo XIX A la edad de 22 años se contrata como doméstica al servicio de las hermanas De la congregación de Nuestra Señora, recién llegadas a su pueblo Al año siguiente se inscribe como interna con vistas a aprender a leer y escribir Años después, ingresa en el noviciado de la misma congregación De donde saldrá a causa de su frágil salud Posteriormente, con una gran madurez espiritual Y movida por la gracia de Dios Funda en septiembre de 1850 La congregación de las hermanas de Santa Ana Ella tomó el nombre, al recibir el hábito religioso De la nueva congregación De hermana Mariette Anne Fue nombrada primera superiora general Y admirada por las hermanas Gracias a su generosa entrega La madre de Mariette Dejó a sus hijas A manera de testamento espiritual Estas palabras que resumen su vida Que la Eucaristía y el abandono a la voluntad de Dios Sean vuestro cielo en la tierra